Bienvenidos a mi nueva rutina de mañana La verdad que ha cambiado muchísimo Excepto por la hora Siempre me he levantado súper temprano La diferencia es que ya no me despierto A organizarme yo misma Sino que me despierto a organizar A una pequeñita que ya está en clases Mi rutina empieza más o menos A las 5 y 30, 5 y 40 de la mañana Me gusta pararme súper temprano Para que mi día me rinda Y para poder cumplir con todos mis deberes y trabajos Siempre soy la primera que se despierta Así que mientras Michael, Emily Y las cachorritas de la casa duermen Yo me arreglo un poquitín Para no llegar tan fodonga al cole de Emily Al levantarme lo primero que hago Es despresarme un poco Aunque no me da duro madrugar Y de hecho me gusta Hay algunas veces que aunque duermo Me levanto un poco cansada Ya que tengo más deberes Pero pues bueno Aún así me levanto con toda la actitud Y empiezo con mi día Lo primero que hago es recoger mi cabello Lavarme los dientes Y ya por último Darme un baño de gato Eso sí con agua muy tibia como siempre Porque la verdad Soy la más friolenta del mundo Y aparte pues tan temprano Me da frío nada más En pensar en el agua Luego de eso me dirijo a mi closet Y busco ropa cómoda Honestamente no puedo ser La mamita millonaria Y costosa El primer día de clases Mi nena Porque es muy temprano Hay varias cosas que hacer Y el tiempo se pasa volando Entonces pues con bañarme Y ponerme lo primero que encuentre Es más que suficiente Y la verdad que no me importa tanto Porque cuando llevamos al cole A Emily Nunca debemos de bajarnos del carro A medida que los niños van llegando Los van bajando del carro Y los ingresan pues al salón Y pues algo así fue lo que me puse Decente pues para como voy siempre Lo que sí no me falta nunca en la vida Son unas gafas Porque es muy temprano Y adivina quién claramente No se va a maquillar a esa hora Claro que ella es mi corta Yo no me maquillo a esa hora Luego de ya estar lista Viene la locura automática Y es despertar a mi bebé Es súper perezosa No logro levantarla fácil Así que empiezo a hablarle suavecito Pues obviamente para no asustarla Le doy besitos La consiento Pero amigos No funciona Entonces empiezo a molestarla A hacerle cosquillitas A moverla un poco más fuerte Pido ayuda a Niki Y mejor dicho La levanto como puedo Pero es todo un reto Todos los días es diferente Algunas veces se levanta feliz Y de buen genio Pero otras como hoy Se levanta súper enojada Y con ganas de llorar Porque la despierto Ay En fin Muy Emily de su parte Aquí ya empecé a llenar su tina Para poder bañarla A Emily le da muchísimo miedo Que la bañe directamente En la ducha Así que para que no sea traumático Para ella Y aparte se vaya adaptando Poco a poco lo voy intentando Por ahora lo que hago Pues es que meto la tina Al baño Le pongo agüita súper tibia Y con la manguerita O con un tarrito Le voy dando su baño Para que entre súper despiertita A estudiar La tina Luego del baño Le doy un poquito de tete Solo toma tete Cuando se despierta Y en la noche para dormir Aunque les cuento un secreto Desde que entró a estudiar Dice que ya no quiere tetero Porque es una niña muy grande Ahora sí empiezo a colocarle Su uniforme En cuanto a esto Digamos que no hay días específicos Para llevarlo Tiene dos Uno que es de sudadera Y este que es de falda Sencillamente se los pongo Como que dependiendo el clima Si hace mucho frío La mando con sudadera Y si el clima es normal Pues la mando con su faldita Mejor dicho Se los voy turnando En toda la semana En cuanto a los tenis del colegio Eso sí Solamente tiene esos Ambos son blancos Para cualquier uniforme Lo que sí me gusta Y en lo que sí Estoy súper pendiente Es que siempre que lleve su falda Tenga medias largas Y siempre que lleve su uniforme de fisio Pues lleve sus medias tovilleras Llegó mi parte favorita de mi mañana Una de las cosas por las que más me esfuerzo Y es peinar a mi hija Sonará demasiado estúpido para muchos Pero para mí que mi hija vaya al cole Bonita, peinada e impecable Es supremamente importante Así que por eso me levanto súper temprano Porque amo hacerle todos los días un peinado diferente Me gusta ponerle que sus liguitas, sus moñitos Acá me divierto mucho Y lo mejor es que soy exageradamente buena gorda Y aparte muy rápida haciéndolo Para este día la verdad que le hice un peinado súper rápido Y fácil porque estaba agarradísima de la tarde mi nena Digamos que hacer mis cosas pero grabaré al mismo tiempo Es muy complicado y hace que me demore el doble Así que grabaré esta rutina en tiempo real Créanme que fue todo un reto Y pues así fue como quedó el peinado de mi bebé Es uno de mis favoritos Porque a pesar de que es muy sencillo Sus risitos resaltan muchísimo Y se ve súper hermosa Luego de esto siempre viene a preparar la lonchera Una de las cosas que más duro me da Porque soy literalmente un desastre en la cocina Y aparte de eso porque la verdad pues no me gusta Le empaco huevitos, avena, una leche chocolatada Biscochitos, un poquito de fruta Y eso sí su tarrito de agua Porque toma bastante en la mañana Y eso no le podría faltar Después voy al primer piso Y rápidamente alisto lo que va a llevar en su bolso Que es su lonchera Su termito del agua, pañitos Un saquito por si llega a llover Y listo el pollo mis amores Ahora sí se llegó el momento de llevar a Emily al cole Mi mamá es demasiado tierna Todos los días llega temprano a ver a su nieta con su uniforme A darle la bendición para que le vaya súper bien Y Emily siempre le paga haciéndole un corazón con sus manos Y así la deja feliz absolutamente toda la mañana Todos los días Michael y yo llevamos a nuestra bebé juntos No sé si siempre vaya a ser así Pero pues por el momento a los dos nos encanta dejarla allá Y aparte pues por seguridad No pagamos recorrido ni dejamos que nadie la lleve Ni mucho menos la recoja Al llegarnos como lo están viendo ahora mismo Siempre hay un montón de carros Y a medida de que van llegando Los profes sacan a los niños Y cuando ya llegan todos y se cumple la hora pues de la entrada Los llevan a los salones Solo que nos cogió un poquitín la tarde por estar grabando todo Y por más de que corrí Llegué 15 minutos tarde Nunca pasa Siempre la llevamos a la hora que es Pero hoy honestamente no pude No sé si lo notaron Pero ya Emily está súper feliz Y adaptada en su colegio Ya no llora No se pone triste Y toma sus clases muy a gusto La verdad que al tercer día ya estaba supremamente bien Y lo que funcionó fue no consentirla tanto Siempre que dejo a mi hija en el cole Siento literalmente como un fresquito de Lo logré Porque son bastantes cosas que hay que hacer Y el tiempo se pasa exageradamente rápido Aparte de ser cumplida por primera vez en mi vida De verdad que me lo aplaudo Porque yo llego tarde a todo lado Al llegar del cole de Emily La señorita Ofe ya está haciendo el desayuno Y atendiéndome súper amable Y como siempre En mis desayunos no pueden faltar Mis huevitos rancheros Mis tostadas bimbo Y eso sí Un chocolate bien delicioso Aquí siempre compartimos todos en el comedor Desayunamos juntos Y echamos el chisme hasta que terminemos Luego de desayunar se viene el momento de arreglar mi habitación Mi amiguita Bella siempre me ayuda con los caseres de la casa Sin embargo siempre pues yo estoy pendiente Le ayudo o más que todo cuando debo de sacar, botar o regalar cosas Estoy muy pendiente para poder quedar a gusto Y luego no empezar como una loca a preguntar ¿Dónde está todo? ¿O qué me lo hicieron? Por ejemplo el día de hoy estuvimos sacando una cantidad de productos que tenía en mi baño Que lo único que estaban haciendo era literalmente estorbo Muchas veces compré muchas cosas innecesarias O la mayoría de veces muchas marcas me envían productos en cantidad Entonces pues me ocupan muchísimo espacio Así que ese día sacamos absolutamente todo Dejé lo necesario, lo que realmente uso Y ya todos los productos que sacamos Que de hecho eran demasiados Los rifé y los regalé entre todas las chicas de la casa Ese día fue genial y nos reímos muchísimo Después de arreglar mi habitación Sigue el cuarto más desastroso de toda la casa Que es el de Emily Ay Dios Regueros por todos lados Juguetes, moños Un montón de cosas regadas De verdad, qué locura Acá nos demoramos un buen tiempito limpiando este desastre Pero finalmente se logró Ay, luego de un muy buen rato Por fin llega un momentito para mí Amigos, tenía mi cabello exageradamente sucio Así que me lo bañé muy bien Y empecé a prepararme muy bonita Para empezar con mi día de trabajo Porque aparte de que soy una mamá luchona y responsable Pues también trabajo, tengo otras responsabilidades Y muchas más cosas por hacer Empiezo desenredando mi cabello poniendo protector Y maquillándome un poquitín para estar presentable Vamos a ver con mi Al final fue demasiado loco porque empecé a correr y a hacer todo como una loca Porque no me había fijado y ya era un poquitito tarde Ya era momento de recoger a mi hija Emily Y para mí llegar tarde a recogerla, eso sí jamás Eso no puede suceder, siento que le estaría fallando horrible Así que por eso estaba demasiado afanada y necesitaba llegar al colegio puntual Finalmente lo logré porque claramente soy la mejor Recogimos a nuestra bebé con Michael, la salida es igual a la entrada A medida de que todos los carros van llegando, suben a los niños, suben la maletita y enseguida toca arrancar En cuanto la profe va subiendo a Emily, siempre es súper amable y nos va contando qué hizo, cómo le fue y cómo se comportó Afortunadamente mi hija es súper juiciosa, se adapta muy rápido y ahora sí está muy feliz en su colegio Siempre que sube al carro se sube súper contenta y nos cuenta todo, todo lo que hizo Al llegar a casa todos están esperando a esta chica, es la consentida Así que todos son súper lindos cuando ella llega Otra cosa es que a cómo va llegando Emily es idéntica a su madre Se quita los zapatos, las medias, se pone cómoda y eso sí, se quita todo para poder relajarse Para esta hora ya la señorita Ofe tiene preparado el almuerzo Así que mientras ella lo sirve, hablo con mis padres, nos reímos, echamos el chisme La mayoría de veces ellos siempre están en mi casa, así que los atiendo con muchísimo amor Los invito a almorzar, pasamos al comedor y pasamos un momento súper agradable en familia Y pues esto básicamente es lo que hago en todas mis mañanas Después de esto ya empieza como que mi rutina más personal Mi rutina del trabajo y mis otras cosas por hacer Cuéntenme ustedes qué tal les pareció y si extrañaban las famosas rutinas de la Sofía Camila ¡Besos!